En medio de... lo llevamos a hacer poquito el granjero no no, no lo va a ver cuando el granjero diga poquito adentro, comenzará a hacer así y empezarán a ver esto que tengo aquí no lo va a ver muy fuerte porque esto no suele, pero por si acaso porque nos conocemos y sabemos la gente que hay a quien no lo va a hacer muy fuerte no sabía vale, pues la misión de los pollitos va a ser cuando digan poquito adentro, los pollitos vamos a tener caminando, así no va a tener que ir así un poco listo, intentando subifar a la hora del granjero que es lo que va a pasar que el granjero a medida que el vea, va a ir aumentando la velocidad entonces tenemos que los pollitos que intentaremos llevarlo y ponerla justo al lado de cuando digan, apuntos fueran vamos a tener que hacer rumbo a salir y a ir a al menos de el pollito que se ha golpeado en ese momento sale fuera hasta que solo quede un pollito vivo después, entrecambiamos roles y empiezas a encontrarse el granjero y luego añadiremos la variación ¿quien quiere ser granjero? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Toma, garajero! ¡Toma, garajero! ¡Ah! ¡Es con lo bajo abendado! ¡O res! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya! ¡No la estuve! ¡Vale! ¡Dos de un lado! ¡Dos de un lado! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! 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 ¡Vale cañada ahí! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Todo mío a hacer un problema de allá! ¿Vale? ¿No van? ¡Cuando de un amigo tengo que estar a su lado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se panica! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí a venir! ¡Vale! ¿Todo, todo, todo, todo? ¡Ya! ¡No! ¡Claro! ¡Cuando quieras! ¡Molito dentro! ¡Molito dentro! ¡Vamos! ¡Molito dentro! ¡Molito dentro! ¡Molito fuera! ¡Molito, vamos! ¡Eso es! ¡Molito dentro! ¡Eso es, Julián! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Molito dentro! 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 ¡Un aplauso, con esta altura! ¡Un aplauso, con esta función! Un poquito dentro Un poquito fuera Vamos, paramos, paramos Vamos a cambiar el marido Vamos, vamos 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 Arón, Arón, anda por allí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos